Las vacas se ordeñan usando un aparato que llamamos máquina de ordeño. Está compuesto por cuatro copas para tetas con mamilas adquiridos a un colector. El colector está conectado a la línea de leche a través de una manguera. La sincronización de la colocación de la máquina de ordeño es crítica. La preparación que se ha producido ha iniciado el reloj de la vaca. Una vez que ha sido estimulada y se ha liberado la oxitocina, el ordeño debe empezar entre dos minutos. Si esperas más de dos minutos, el efecto de la oxitocina desaparecerá. Para cosechar leche durante la fase de bajada, conecte las copas de ordeño presionando el botón del retirador con una mano mientras soporta el peso de la máquina con la otra. Coloque las pezoneras a las tetas. Si la vaca tiene una teta que no funciona, doble esa copa para que no succione aire o use un tapón. Ajuste el brazo o el soporte de la manguera de modo que la máquina de ordeño cuelgue en línea con la ubre. La máquina debe estar equilibrado de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha para que la ubre se ordeñe uniformemente. A menudo las tetas delanteras son más altas que las traseras. Use extensiones si es necesario para vacas con ubres muy grandes. Durante el ordeño, controle cómo se cuelgan las máquinas. Si escucha un sonido como chupando aire, es una fuga de aire en la pezonera. Trate de moverlo o levantarlo para quitarle el sonido. Esto limitará el impacto del aire en los puntos de los pezones y evitará que las bacterias vuelvan a inyectarse en la teta. Es posible que deba ajustar la posición del brazo o del soporte de la manguera para hacer esto. Si una vaca patea una máquina de ordeño, vuelva a colocarla. Si ella ha terminado de ordeñar, apague esta máquina para evitar que se aspire sociedades a la leche. Cuando el flujo de leche casi ha cesado, presione el botón para retirar la máquina. Algunas lecherías tienen retiradores automáticos que retiran las copas de ordeño cuando una vaca termina de ordeñar. Tenga en cuenta que una vaca nunca estará completamente vacía de leche ya que está produciendo más al mismo tiempo que la ordeña. Nunca deje la máquina colgada a la vaca sin flujo de leche ya que se puede dañar el canal al punto de la teta.